No quiero policías que ponen un centavo a nadie. Tendrán que ser sometidos a una evaluación de desempeño. Si en San Cristóbal ocurre cinco homicidios y no se resuelve, y el mes que viene ocurren cinco y no se resuelve, pues ese jefe se va de ahí. Porque tiene que haber evaluación de desempeño. Y van a tener buenos salarios, eso siempre lo garantece. Muy buenos salarios. Gracias por ver el video.